Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Jugando con Natalia. Seguimos con Loki que se tapa los oídos porque grita muy fuerte. ¡Hola! Bueno, vamos a continuar con el armado de la PC, pero esta vez vamos a continuar con el unboxing de la motherboard. Vamos a armar el núcleo de la PC, que es la parte que funciona. El motherboard conecta todos los componentes, le ponemos el micro, el disipador que enfría el micro y la memoria. Esto no me joda, es un motor de una moto. Lo dije 100 veces, pero parece un motor de una moto de posta. Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer el desencapeterado de esto, que se llama motherboard. Gigabyte G1 Sniper 5. ¿Me la acordé, viste? Perfecto. Sí, porque si no después me cagan a pedo. Vamos a abrir esta mierda, a ver si lo vamos a dar vuelta acá. ¡Ahí está! ¿Ve? Acá tenés la caja del motherboard, que le sacamos la caja grande porque si no es un quilombo. Vamos a abrir esta mierda acá, a ver qué trae. Acá tenemos un plástico que lo vamos a sacar. Y vamos a agarrar acá, que tenemos esto, que es el motherboard. Bueno, acá tenemos el motherboard en la mesa. Este motherboard es un motherboard Gigabyte, un G1 Sniper 5, que es un motherboard 100% gamer. No solamente por la estética, sino porque tiene un montón de cosas, en realidad tiene dos cosas súper locas, que te van a marcar para vos, que esos gamers te van a servir un montón. Bueno, lo primero que tenés que saber es que acá, en estos slots que están acá, van las memorias. Vos fijate que tienen dos colores distintos. Vos dirías que son por estética, pero en realidad es para utilizar el dual channel. Las memorias se conectan en dual channel. Vos ponés dos memorias y dos memorias, y las memorias esas funcionan en dual channel, que son como dos canales. Vos tenés dos canales, estos dos canales verdes funcionan juntos, y estas dos funcionan juntas. Siempre las memorias van a funcionar a la velocidad de la más lenta. O sea que si vos tenés memoria de 1600 o memoria de 1300, si tenés todas metidas juntas, van a funcionar las de 1600 y las de 1300, todas a 1300. Por el simple hecho de que si vos tenés el pito de 20 centímetros, no te lo vas a poder agrandar para tener la acumulada de un negro que mide 40. Más o menos creo que me entendiste. Acá tenemos todo lo que es el sistema de refrigeración de agua, con un coolercito hermoso también que refrigera un pequeño boludez que tiene adentro, que enfría todo el chip, se las pelotudes, se pasa por adentro. Acá tenemos los taponcitos para conectar el water. El sistema water cooling que vamos a estar conectando después, no va a ser para el procesador, porque para el procesador vamos a conectar un frío CK, que es un CPU cooler gigante que parece un motor de moto. Acá vamos a colocar el sistema de water cooling. Voy a tapar esto acá para que no se me meta basura y después no se me tape la bomba. Acá tenemos los distintos slots, que son los PCI Express y los PCI Express chiquititos. Estos son para colocar hasta cuatro placas de video, sean Nvidia o Ati juntas a la vez. Las tenés que ir puenteando entre sí. También te trae los accesorios de este motherboard para poder hacerlo. Y acá tenemos el procesador, en donde iría el procesador, el socket del procesador, en donde después te voy a explicar cuando lo coloquemos, cómo se pone. Porque vos sos medio pete y se te da una patita y la cagás. Yo cagué un pete, un 386 que tenía, con 64 MB de RAM. Era una cosa de loco, no sabés lo que corría. Corría el Prince of Persis y se me la guiaba y andaba bárbaro. Era una cosa de loco. Después acá abajo tenemos esta mierda que no sé para qué. ¿Qué es esto, Loki? Vos que sos re sabedor de cosas. Y eso es para los que hacen overclocking. Acá vos tenés, ponés que tenés el mother sin un gabinete y lo podés hacer andar igual. Este es el botón de encendido, debe ser. El botón de reset para no tener que andar conectando en el gabinete. Tenés acá una pantallita, un display que te muestra los errores del video porque está fallando el overclocking. Eso es un display de siete segmentos. ¿Qué te marca eso? ¿Qué número te marca? Los números, el número de error. Vos tenés una lista en el manual del mother. O sea que no hace VIP de error, te tira los números. Te tira directamente y vos sabés qué está fallando. Ahora voy a saber. Si vos sos overclocker, extremo también. O si sos un boludo que pusiste mal una memoria. Obvio. De este lado tenemos acá las entradas para los discos, para los discos SATA. Tenemos para SATA 2 y SATA 3. No sé cuál es cuál porque después ahí dirán algún lado. El 3 es el del color distinto. Qué linda que sos. 2, 4 y acá tenemos 3 por 2, 6. O sea que tenemos 6 SATA 2, 4 SATA 3. Y la pila del vídeo, para que no se te salga la hora del reloj y no se te configuren todos los overclocking que hiciste. Del otro lado de esta porquería, acá encontramos que tenemos un montón de cosas locas. Dentro de estas cosas locas están los conectores, que como verás hay un montón y son todos de oro. Como dice mi amigo Loki. Como tu armadura que es de oro, Loki. ¿Son conectores de oro de posta esto? No me jodas. Son de oro posta, sí. ¿Por qué te pensás que sale un huevo y medio el mother negro? ¿Por qué no la quedamos y la vendemos? La vendemos boludo, nos llenamos de plasta. No, la tengo que entregar. Sobre todo para los audiófilos, que vos sabés que los... ¿Qué es un audiófilo? ¿Qué se escogen auriculares? Se escogen los auriculares. Claro. ¿Vos sabés que los auriculares buenos vienen con el jack bañado en oro? Eso sabía, pero esta mierda viene todo. Bueno, y acá directamente tenés también el madre bañado en oro. A la mierda. Porque si tenés el jack de oro y el madre común no te sirve por una chota. Entonces acá tenés todo lo que es el sistema de sonido. Acá tenés el audio digital, 4 USB... No, 6. Acá tenés 2 y acá tenés 4 más. Son 6 USB 3.0. Lo que tiene de bueno esta placa es que tiene una placa de red doble para que vos puedas streamear en una y jugar por la otra. Entonces no tenés lag. No sé si te estoy mintiendo, pero bueno, no importa. Investigalo vos. De este lado tenés los conectores de HDMI y el del HDMI nuevo. Ese mini, chiquito, ¿cómo es? Es más rápido, no sé cómo es todo. El HDMI pijudo. El HDMI pijudo. El HDMI pijudo para vos poder conectar las cosas. O sea que podés conectar del on-board directamente con HDMI. Tenés también acá los conectores que te dije antes y ahí tenés otro HDMI para tocarte los pitos. Acá tenés entrada de, por si vos tenés todavía un mouse PC2, podés conectar tanto el teclado y el mouse que son violeta y verde con los mismos colores de toda la vida. Y tenés acá arriba los dos puertos USB comunes que ya no los usa nadie porque son una garza. Este mother tiene dos cosas grandes para definirlo que son así como gamer y que te marca la diferencia con las demás cosas. Una de ellas es la placa de red que tiene una placa de red doble y tiene una placa de red wifi doble también con una potencia amplificada y una antena extra que te voy a mostrar después cuando hagamos el unboxing de la caja. Pero otra de las cosas grandes que tiene también este System Boar es la tarjeta de sonido. Tiene una tarjeta de sonido integrada que la de todos los madres suelen valer 20 dólares. Esta vale casi 150 dólares. Es una tarjeta de sonido que lo que hace es, tiene un sonido, una Sound Blaster 3D no sé qué chota que lo que hace es darte un sonido envolvente re loco que cuando vos le conectas auriculares hace que vos seas re contra pro y puedas escuchar los pasos de los tipos a 50 kilómetros. No solamente eso, tiene todo, bueno los conectores hechos bañados en dorado y toda la pelotudez para aumentar la capacidad porque cuando uno, no importa, hay un tema capacitivo que vos no vas a entender. Y lo que hace con eso es generar una mejor calidad de audio porque la transferencia de audio no la que vos podés escuchar mucho mejor el tema audio-audiogásiómico. ¿Está bien? Como si ese no fuera poco trae este chip que te estoy mostrando acá con esta pinza que te estoy mostrando acá que vos decís para qué carajo es. De estos chips trae dos. Uno que está acá, que vino acá, que me lo alcanzó Loki. Y el otro que es el que viene puesto. El que viene puesto es Gamer, tiene una configuración de sonido y un sistema de sonido de no sé qué pelota 3D o un Blaster re loco para Gamer. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema especial para que vos cuando juegues a los FPS y todo no te laguen los sonidos lo puedas escuchar y tiene una definición mucho más mejor y recopada. Si vos no querés usar esto, puede usar el otro que te viene que es por si vos usás la PC nada más que para escuchar música porque sos un petardito y lo único que haces es escuchar música. Con esta pinza hermosa que viene acá vos podés enganchar el chip de acá, sí, re loco. No lo voy a sacar ahora porque no quiero hacer cagada. Lo enganchás, lo agarrás, lo tirás, lo sacás, pones el otro y la pasás re bien. Vamos a hacer rápidamente el unboxing de lo que hay adentro de la caja del Mader. Te voy a explicar, vamos a ir sacando las cosas con cuidado. Ahí está, listo, teneme la caja por ahí. Ahí está, muy bien. Y te voy a explicar lo que tenemos. Acá tenemos los conectores para los discos SATA que vienen en ángulo. Ahora te los voy a mostrar cuando los vayamos poniendo. Tienen los conectores de los discos SATA que tienen un montón por si querés conectar un montón de discos. Después tenés lo que es el crossfire para ATIC que son estos conectores que van entre placa y placa de video si vos querés conectar más de una placa de video a la vez. Las placas de video van conectadas a la fuente, al Mader a través del PCI Express pero también tienen que ir conectadas entre sí con esto para que laburen en simultáneo. También tenemos el cablecito este que es para conectar algunas pelotudeces como son los USB y qué sé yo. Después tenemos acá la antena del Wi-Fi que es una antena doble porque la antena esta del Wi-Fi lo que hace es tener las dos tarjetas de red en simultáneo que te bajan el pin hasta un 15% y andan a los pedos, la vas a pasar re bien, no te va a laggear y vas a romper el culo a todos los boludos jugando al Dota porque vos no tenés ping. Acá está la placa para poder sacar las dos tarjetas individuales. Acá ustedes no la ven bien porque brilla por todos lados. ¿Para qué la voy a abrir? Te voy a mostrar, se va a la concha de su madre. Acá tenemos lo que es la placa Wi-Fi, la placa dual para ponerla directamente en el PCI de uno. La ponés acá, conectás estas dos mierditas de la antena, la antena la sacás para afuera y la pasás re bien. El chip de audio con su respectiva cosa para sacarlo. El frentecito de atrás para ponerlo y saber vos qué carajo es cada cosa, porque como los conectores son todos dorados, no te dicen nada, esto no está puesto acá, esto va puesto en el gabinete. Y por último tenés un adaptador USB 3.0 para gabinete. Sí, es lo mismo, esto se conecta al madre y el instalador lo ponés en el gabinete por si tu gabinete no tiene entrada 3.0 en la puerta. Ahora vas a hacer entonces el procesador. No lo vamos a hacer porque ya lo habían hecho antes, vino fabricado ya. Bueno, vamos a hacer el desolubasing del procesador. Dame un cuchillín, cuchillín, un basing, lo abrimos del otro lado, chupame un huevo, ya está, mirá. Lo agarramos acá. El procesador es todo esto gigante que viene acá. Esta cosa enorme, esta cosa que viene acá es un cooler. Con un disipador que se pone acá arriba del procesador con una grasa siliconada que te silicona como las que tienen las tetas tu mamá que seguramente está operada porque es prostituta. En realidad la verdad de la milanesa es que esto es un manual. En realidad la verdad de la milanesa es que el procesador no está en la caja. Nos cagaron. En realidad la verdad de la milanesa es que el procesador está dentro de esta mierda que es una cajita que viene escondida que no sé cómo nunca mierda se saca, así que vamos a romperla. Listo, chau, se fue. Este es el procesador. Un Intel i7 4770K, un procesador de la concha de la lora, eh. Tienes este núcleo, todos los pititos, todo re loco. Y del otro lado tenemos todos los pinchitos. Cada puntito que vos ves ahí es un pinchito que va colocado en el socket donde yo te expliqué antes que tenés que tener cuidado para no tocarte los pitos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo conectamos en la PC y le ponemos esto arriba. Que vos fijate que tiene acá esto que es una superficie cuprosa que lo que hace es que cuando uno le coloca la grasa siliconada que hay que ponerle poquito, le ponés una puntita así como cuando ponés veneno para la cucaracha y después lo ponés acá arriba y lo apretás y esto se expande y lo que hace es eliminar todo tipo de espacio que pueda llegar a quedar microscópico entre lo que es el procesador con el disipador para que la luz disipe. En realidad no es luz, es temperatura. También tenemos las memorias, las memorias RAM. Las memorias RAM son memorias DDR5 de 2400 MHz. En realidad son de 1600 porque por overclocking las vamos a ir subiendo. En realidad no es overclocking, pero las vamos a ir subiendo por software para que ustedes puedan llegar a los 2400 MHz y puedan funcionar. Son silicon power. Lo que nos hicimos fue agarrar un disipador de otras memorias que teníamos por acá porque estas memorias como son de servidor vienen sin disipador porque el disipador lo trae ya el sistema de enfriamiento que trae los procesadores adentro de los cosas que van en los servidores. Te quiero mucho. De esta vamos a usar 4 módulos de 8. O sea, 32 GB de RAM DDR5 2400 MHz. Enter. Este es el disipador con cuero integrado que viene con el procesador directamente. Nosotros como tal vez lo toquen, no sabemos que van a hacer acá y le van a hacer un overclocking supuestamente por lo que estuvimos escuchando. Lo que vamos a hacer es cambiarle el disipador común por un disipador un poco más grande de Thermaltake que es el frío OCK. Que como verás parece un motor de una motocicleta. Parece un motor de una ciambreta. Parece el motor de esta. Como verán es un disipador de cobre niquelado. Muy hermoso, muy lindo, muy así que te disipa todas las temperaturas. Viene con dos coolers gigantes. Que estos coolers calculo que serán de 12 más o menos, ¿no? Son coolers de 12 según mi amigo Loki. Acá tenemos las conexiones para el cooler. Y de este lado tenemos el sistema de disipación. En donde vamos a poner acá la grasa siliconada. Que nos trae el mismo coso. Para que te la voy a mostrar. Bueno, acá lo gris es la grasa que ya viene puesta. Cuando levanta temperatura se derrite. Acá no. Acá hay que ponerle con una jeringuita. Le pones una bolita ahí en el medio. Lo apretás. Y esto viene con todo un soporte que ahora te voy a mostrar. En la cajita esta del OCK, cuando vos la abrís, te viene el soporte. Y una hermosísima caja de herramientas. Para que vos puedas colocar toda la chapa, todos los fierros. Y parece que tuvieras que, no sé, volver a armar un FIA 609. Parece un mecano esta mierda. Mira lo que es esto. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Enter. Bueno, para colocar el procesador lo que vamos a hacer es primero retirar en el motherboard. Esta protección. Esta tapa de protección que tiene acá. Que esto se retira moviendo la palanca para acá. Muy suavemente vamos a quitar esta palanca hacia el costado. Se levanta todo mágicamente. Y vamos a detradar esta mierda que no sé cómo se saca. Sacate la concha tuya. Sacamos la tapita de protección. Que la hija de mil puta no quiere salir. Ahí está. El procesador tiene una marquita que te mostré antes. Esa flechita que tiene ahí que te mostré antes. Tenemos que colocarla con la flechita que nos indica acá, en este lugar. ¿A dónde pija está la flecha? En este caso no metemos la flecha en el orto. Porque la flecha acá no figura. ¿Por qué? Porque tiene dos muesquitas. Que si vos te fijás acá el procesador tiene dos agujeritos. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de esta manera. Así. Mirá la caga Natalia armando una PC y poniendo un procesador de mucha plata. Ahí está. Vos fijate que calza. Tiene una pequeña movilidad. Calzó. Loki, ¿podrías verificar que esto esté calzado como corresponde? No quiero hacer cagada. Vení vos que suaves. A ver señor. ¿Está bien ponido? Y si no, no entra. No hay que tocar acá. No, yo no toqué. No, porque no tocaste. No, para nada, para nada. Encima me cago de comer unas papas fritas, viste. Cerral el tap. Y ahora, no, 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 no. No vas a hacer cagada. Pará Magnumefisto que la vas a cagar. Hay que ponerlo abajo. Mirá, no sabés una bosta. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Lo cierro así despacito? No, no traba nada. Pero va duro esto. Ya le mandé un al dedo. Le mandé lo del... ¡Wai, ahí tenemos el procesador, pues esto! Esto no va a prender nunca. Una vez colocado el procesador vas a seguir a colocar las demás cosas que nos faltan acá. En este caso, deberíamos colocar el frío O.C., que es la mierda que va acá arriba. Pero llevo unas chapas que se van colocando acá. No lo golpíe, cabeza de nalga. Acá lo tenemos. Después lo otro es las carcasas con los coller. Para poder ponerlo más tranquilo. En realidad vamos a tener que poner... Esto va acá arriba, así. Tenemos que buscarle una posición media loca para poder colocarlo esto acá. Para que no toque con las memorias que están atrás. Que vos no las ve porque están atrás. Loki ya colocó esto acá. Colocó todo lo que era el soporte. Como verás, el soporte para este coso tiene un manual de instrucciones de la concha de la lora en 14 dios. Matí de 2 millones de tornillitos con la caja que te dije. Loki ya lo hizo para que ustedes no se envolen. Porque si no es una pelotudez. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar directamente acá esto. Que es el mismo coso desarmado, ¿no? Esto va acá, atornillado, toda la bola. Vamos a colocarlo. Acá me cayó el destornillador. Primero vamos a colocar la grasa siliconada. La grasa siliconada o la silicona engrasada. Para un cachito que no sé dónde está. En el cosito de termaltake. ¿Entendés? Entonces le sacamos del jeringuito, le sacamos el punta. Así, un cachito. Sácate el punta de mierda. Y vamos a poner en el medio una bolita que como que mata cucaracha, ¿vio? A ver, vamos a ponerla despacito. Esperá, no quiero hacer cagada con esto. Ahí le ponemos un poquito. Loki me va a decir basta. Y un granito de arroz, ¿verdad? Y un granito de arroz, ¿verdad? Bueno, como quien desarma una bomba, vamos a retirar esto que dice. Warning. Retirate, warning. Y vamos a... Esta mierda que se me pega en el dedo. Loki me sacá, por favor. Gracias, qué lindo que sos. Vamos a colocar esta mierda acá, que no veo ni bosta. Pará, que voy a poner uno de un lado. Vamos a poner el otro del orto. Acá ya está tocando esto. Y Loki va a ir enroscá. Enroscá, negro. Tengo tres manos, soy un genio. Enroscá. Perfecto, señor. Muy bien, muy bien. Acá me quedó a 100 cuadras, pero pará. Enroscá, querés... No, no, para abajo. Dame mucho para abajo. Hacé presión, hacés presión toda. Toda, toda, toda. Stop. Dale. Ahí va. Muy lindo. Muy bien. Qué amable que sos. Que eres. Que la concha de tu hermana en 3D. Y ahí queda colocada la cosa esta re loca. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el otro acá arriba. Que en realidad no sé si nos conviene colocarnos ahora, Loki. Nos conviene colocarlo ahora o colocarlo después. Pero correte que vas a secar. A ver cómo es negro, porque no sé. Yo no me acuerdo cómo... Despacito, que después lo vas a tener que pagar vos esto, negro. Bueno, para colocar la memoria la cosa es más o menos así. Tenemos que mover esta piecita que está acá para afuera. Para que se abra, porque ves que esto se corre para adentro y traba. Entonces las corremos todas para afuera. Yo ya las tenía todas cortadas para afuera. Y lo que hacemos es colocar la memoria con la posición que tengas. Vos fijate que acá tiene un corte. De este lado es más corto, de este lado es más largo. Entonces vos lo calzás de una punta. Este modelo se pone así en particular. Lo pones bien derechito hasta el fondo. Haces un poco de presión. Poquita presión. Hace track y traba solito. Ahí te quedó puesta la memoria. Yo ahora voy a poner el resto, porque si no es un quilombo. Bueno, con esto queda el mother ya casi completo. Tenemos las memorias conectadas. El módulo del procesador conectado. Y todo lo que es el sistema de enfriamiento del procesador. También anclado y conectado y como corresponde. Bueno, entonces un quilombo con el radiador acá arriba por el siguiente motivo. ¿Por qué? Porque teníamos un cooler grande acá. Tengo una voz de mierda. ¿Viste la voz de mierda que tengo? Es genial. Es una poranga total. El cooler de acá arriba ocupaba mucho lugar. Y esta mierda ocupaba mucho lugar de abajo. Entonces nos tocaba en el mother cuando lo queríamos poner. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada. Sacamos los cosos. Pusimos el radiador de abajo. Como ven ustedes, que creo que se ve ahí que está el radiador de abajo. Pasamos los coolers de arriba con el gabinete intermedio. Y el goler grande que teníamos ahí. Lo vamos a poner en la tapuer. Que estuvo ahí, se dijo la neica poniéndolo. Seguramente lo puso Trevelo, Loki. Que le vamos a mostrar la cagada que se dijo la neica. Lo estuvo poniendo ahí. Vos fijate que parece un ventilador. Lo puso al revés. ¿Para qué medio down? Bueno, vamos a arrancar a poner el motherboard adentro de esta porquería. Dejame ver que voy a ver como carajo agarro esto. Que pesa 200 kilos. Previamente hemos colocado la chapa que correspondía. Le pusimos la manguerita porque después nos vamos a volver locos. ¿Esto se puede agarrar acá? No, no conviene. ¿Estás seguro vos? Y ahí le ponemos esto ahí adentro. Muy bien. Lo puse en cualquier lado. Y lo metemos en el agujero. Esto es como todo en la vida. Puedes ponerlo en el agujero. Esperame porque nos cuesta un montón. Nosotros somos medio tarambanas, ¿viste? ¿Cómo mierda es? Y vos te dedicas a esto, la puta que te parió. ¿Quieres un embudo para colocar los agujeros? Acá tenés mi... Acá, acá hay una acá querido. Acá, la puta que lo parió. Bueno, es un tornillo a menos que vamos a poner. Esa velo. Sí, sí, sí. No me rompás. No, tengo miedo de que explote. A ver si explota. ¿Explota esto? ¿Puedo sacar la pila de acá? ¿Cómo sabés vos, eh? ¿Y ahora yo qué hago con esto? ¿Me lo meto en el orto? Ah, tengo uno más, mirá. Qué lindo. Voy a ponerlo por acá. El otro hornillo. Que se enrosca. Mirá qué lindo. No lo voy a apretar mucho. Porque tengo miedo de partir el mother border. Y este lo vas a poner, Magnumefito. Mirá dónde está. En la loma del orto. Tengo un grupo de forros acá mirándome. Cagándose de risa. Porque no se chupan una chota todos juntos. Dale, Loki, laburá. Dale, negro. ¿Qué te pensás? ¿Que tenemos todo el día acá? ¿Que estamos esperándote a vos? ¿Hay que ponerlos todos? ¿O podemos no poner alguna? Y mirá, con este más. Sí, no, ponelo todo porque si no. Ratón. Sí, sí. No, no es ratón. Es vago nomás. Esto se mueve acá. No, no se mueve más. Dije, boludece. Y dale. Hacéle el coso ahí. Ponéle el otro botón. Eh, la puta. Cómo tardaba con los tornillos. Un tornillo tenés que poner. Acá, querido. Acá, mirá. Lo estoy viendo así de 10 minutos. Y acá se me ve que no tengo peluca, ¿ves? Mirá. El tornillo que falta. ¿Te lo comiste? Acá tenés una docena, boludo. Te falta uno. Te sobran 13. Bueno, acá tenemos el motherboard colocado. Con todos los tornillos. Puesto. El coso este que hace así. La fuente. Tenemos puesto la manguerita del watercooling. Que las enchufamos donde te mostramos al principio. Y el cablecito del coolerito. Que lo vamos a conectar después. El radiadorcito. El cosito. Y todas las cosas puestas. Y ahí tenemos colocado el mother. Con el micro. Las memorias. La fuente. El watercooling. En realidad el radiador solo con los collers. Que hacen así. Mirá cómo giran. Está re bueno. La fuente. ¿Y qué más conectamos? ¿Qué me estás tocando el pito vos? No, nada más. Me estás porteando. Ojo, eh. Y acá podemos poner un disco también si querés. Y tenemos los discos de rígidos puestos. Y el disco sólido. Y tenemos los pitos también. Y un montón de cosas. En el video que viene. El sábado que viene. Lo que vamos a estar haciendo es. El conexionado. Vamos a poner la placa de video. Que es lo que nos faltó. Y vamos a dar vuelta a esta mierda. Vamos a darle vuelta a explicarlo. Los chicos no entienden nada. Viste que yo te expliqué que acá adentro hay unas gomas. O vos pasás los cables por adentro. Bueno. Vos lo das vuelta a esto. Esta que lo parió. La parte de ayudarme te la olvidaste en tu casa, ¿no? Y vos ves que tienen todos los cables por este lado. Tiene un espacio. Así. Así. ¿Ves? El espacio es así. Como la de Seijolaneika. Para que vos podás pasar todos los cables. Y los puedas ir conectando. Vos vas pasando por donde no encanche una goma acá. Vos pasás los cables para la goma. Para este lado. Y del otro lado los conectás las cosas. Y de este lado los sacás para acá. Entonces el quilombo de cable te queda de este lado. Vos lo tapás. De acá no lo ve nadie. Y del otro lado tenés el agujero. Para donde vos podés hacer cosas como por ejemplo meter una manguera y poder ver por adentro. No quise hacer alusión a un pito y lo dije igual. Y así queda todo conectado. No se ríen. Bueno y este fue entonces el jugando con Natalia. Que en realidad fue un aprendiendo con Natalia. Con el señor Loki. Que lo quiero mucho. Muchas gracias Loki por acompañarme otra vez. Ardenando todo. Te rompiste el dedo. Se rompió el dedo trabajando. Una cosa de loco. Entonces nos vemos la semana que viene con todo el conexionado. Te mando un beso grande. Te queda mucho. Y suscribita a Reaction. Porque no habíamos olvidado de decir eso. No lo decimos nunca. Se ríen todos. Chúpame un huevo. Venga de putos.